Tienes una cosa del fentanilo ¿Me la muestras? Ah, sí, claro Ahora sácame aquí una pedazo Que susto me has dado Sácamelo, enséñame algo Me gusta Yo soy muy curioso Te lo juro que me encanta Yo he probado muchas cosas por saber lo que es Porque soy cero adictivo, pero me daría miedo Es para dar miedo Todos los opioides en general son drogas muy peligrosas Porque son muy adictivas Y tienen una dosis letal A mí más que por la adictiva Nunca se sabe, pero en principio no me da miedo Me da miedo que es eso Que es muy trayero A ver, yo creo que en dolor son súper importantes Funcionan muy bien Pero fuera del dolor me parece que son sustancias muy peligrosas Objetivamente hablando Esto es un poquito de fentanilo No sé a qué cámara lo apunto Dame lo que lo enseño yo aquí Mira Eso es Narcan Narcan es el nombre comercial de la analoxona De la analoxona La analoxona es el antídoto del fentanilo Eso que tenéis ahí es un difusor nasal Antídoto del fentanilo Suena curioso, ¿no? Antídoto Si el fentanilo se engancha a estos receptores opioides del cerebro Esto que tienes en las manos es un antagonista opioides Es decir, esto cierra los receptores opioides Entonces todo lo que esté haciendo efecto Que sea opioide en tu cabeza Deja de hacer efecto en el momento Entonces una persona Casi instantáneamente Una persona que puede estar teniendo una sobredosis Que se está muriendo Que está respirando muy poco Que se está poniendo azul Que está inconsciente Tú le disparas eso en la nariz Y a los pocos segundos la persona vuelve a la vida O sea, se despierta De hecho, hay veces que las personas despiertan cabreadas Porque han pasado de estar como una especie Como de cielo gozoso A estar de golpe en el síndrome de abstinencia En el mono Porque eso incluso para la gente que lo toma por dolor Si tú le digas eso Al momento vuelve el dolor Claro, claro, claro Instantáneamente Es como si eliminases completamente del cuerpo La sustancia, el opioide ¿Y esto es...? Eso es un spray nasal Se mete por la nariz Se aprieta la cosa roja Y dispara Es un difusor nasal Se vende también en jeringuillas Que se pinchan aquí del hombro Con 0,4 miligramos de analoxona Y se utiliza, pues eso Sobre todo lo llevan ahora A día de hoy en Estados Unidos Los médicos Los policías Los bomberos Los first responders En un caso extremo Oye, ¿y si esto se toma sin fentanilo? No lo haré, por supuesto Pero imagínate que lo hiciera ahora ¿Notaría algo? ¿O me quedaría igual? No pasa O sea, no pasa mucho De hecho, gracias a que no es una sustancia Que cuando se toma sin problema O sea, sin haber tomado nada Gracias a que esta sustancia No hace nada pernicioso Digamos, en el cuerpo Se ha empezado a vender ya En supermercados en Estados Unidos ¿En máquinas expendedoras? No, que yo sepa no ¿Notaría algo? Que yo sepa no Que yo sepa no A lo mejor sí que da, yo que sé Algún mareo, alguna cosa así Pero que yo sepa no No tiene un efecto Precisamente, insisto Gracias a eso Se está pudiendo vender A día de hoy En supermercados En máquinas expendedoras En la calle En Estados Unidos Hay gente incluso que lo grapa A los árboles en la calle Para que siempre esté a mano Por si alguien le da una sobredosis Pero por fortuna No es una sustancia que sea tóxica Si se toma Si te equivocas De hecho Yo soy voluntario en SAMUR Protección Civil en Madrid Y voy muchas veces con las ambulancias Cuando vamos a algún aviso Y si llegamos a un aviso Que hay una persona intoxicada Y muestra signos Que podrían ser compatibles Con estar sufriendo una sobredosis de un opioide Ante la duda Se da Y si no, mira Si has equivocado Pues ya está Eso también para la heroína sirve Sirve para heroína Sirve para fentanilo Sirve para morfina Vale Es un antídoto De hecho Hay muy pocos antídotos En el mundo de las drogas Que realmente funcionen Efectivamente Y este no hay duda Y otro es el flumacenilo Que es el que se utiliza Para las sobredosis Las sobredosis de benzodiazepinas También Creo que es un flumacenilo Espero no equivocarme Pero creo que se llamaba así Son antídotos que funcionan muy bien Porque cierran el receptor Y hacen que la droga deje de actuar Importante Es para mucha gente Que ha intentado suicidarse Con una sobredosis de benzodiazepinas Vale ¿Qué más me traes del fentanil? Bueno Esto es una tira reactiva Para detectar fentanilo Es decir Nacho Vete ya Porque yo creo que te van a meter Un poquito en la cárcel Esto se utiliza Fundamentalmente Para aquellos consumidores Que están consumiendo opioides O sea Que ya están en mucho riesgo De tomar fentanilo sin querer Generalmente Y que quieren tomar heroína O lo que sea Y están tomando heroína Para que puedan detectar Si la muestra de heroína Que han adquirido en el mercado Contiene o no fentanilo Porque como te digo El principal problema del fentanilo En un principio Era eso Que se estaba metiendo En muchas cosas Que no eran fentanilo La gente no estaba pidiendo fentanilo La gente pedía heroína Y el fentanilo estaba ahí Claro El fentanilo es tan potente Que una persona se equivoca O sea El dealer se equivoca Haciendo la mezcla En su garaje Y en vez de darte la dosis X Te da X más 2 Y te manda al otro barrio ¿Sabes? Con la heroína Pues es más difícil Porque la dosis Pues yo que sé Es unos gramos O sea Unos miligramos Que tú puedes ver Pero con fentanilo Hablamos de microgramos Que son millonésimas de gramos Es muy fácil equivocarse Y darle a tus clientes Si eres un dealer Yo que sé Diez veces la dosis Que pensabas darles Y mandarlos a todos Al otro barrio Entonces Estas tiras Se utilizan para Cuando una persona Va a tomar una droga opioide Mete la tira en la sustancia Y si se colorea una línea Significa que hay fentanilo ahí Entonces lo ideal Es que la persona tire O sea Si ha decidido Que va a tomar el opioide Que por lo menos Que lo tire Porque sabe que hay fentanilo Y tiene un riesgo De morir ahí De hecho Puedo sacar alguna Que esta la traigo ya abierta Que la vi El otro día Y Para enseñarla No va a usarla Ah amigo Uy 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 Qué peligro Y esta sería la tira Vale Es una tirita Se mete Se sumerge Y se colorea una línea aquí Y ya sabes Que si se colorea Es que hay fentanilo ahí Malamente